Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Dios me les bendiga. Bienvenidos a mi canal con Chelly en la cocina y ahora tengo yo el privilegio de tener aquí, tengo una invitada que es mi hermana Blanca. Bienvenida a mi canal. Muchas gracias por tu invitación. Estoy contenta de estar acá y me gustaría ver cómo tú haces tus recetas de cocina. Vamos a hacer las dos. Vamos a ver cómo nos sale. Me gustaría saber cuál es la receta que tú vas a preparar este día. Bueno, hoy traemos una ensalada griega. Vamos a preparar una ensalada griega y mira los ingredientes son, vamos a usar tres pepinos. Necesitamos tres pepinos, un manojo de perejil, tomates, cebolla roja, tenemos aceitunas negras, un chile, este campana verde y queso feta, limones, este orégano, aceite de oliva y sal al gusto. Está muy sencilla y parece que va a ser muy sabrosa. Sí, deliciosa esta ensalada. Vamos a pelar pepinos y cortar el perejil. Si te puedo hacer una pregunta, ¿por qué le quitaste la cáscara al pepino? Bueno, mira, usualmente a mí me gusta dejarle la cáscara al pepino, verdad, porque tiene más vitaminas, pero ahorita se la quito porque este tipo de ensalada necesita el aderezo que le vamos a hacer, este, necesita que le penetre bien al pepino. Entonces por eso se la quito. Tiene sentido. Y queda muy delicioso. Gracias. Y aquí miren, se tiene que cortar todo bien pequeños, en trozos chiquititos. Este es un modo que se hace la ensalada griega. Los tomates, de igual manera, tenemos que cortarlos en trozos pequeños. Y ya tenemos todo bien picadito acá. Y ahora voy a agregar. Aquí tenemos las aceitunas también, bien picaditas. Sí. También puede agregarle el juguito, un poquito de juguito. Digo que esta cantidad está bien. Así, así todo. Ok. Y lo revolvemos todo. Lo mezclamos, bien mezcladito. Ok. ¿Y ahora qué vas a hacer con esto? Este va a ser el aderezo. Mira, aquí tenemos el jugo de dos limones. Ya lo tengo exprimido y le vamos a agregar como un cuarto de taza de aceite de oliva extra virgen. Más o menos ahí. Ok. Y lo mezclamos y luego le agregamos un poquito de orégano. Como una cucharada de orégano. Entonces lo mezclamos bien mezcladito, lo batimos. Y este es el aderezo. Mira, queda bien delicioso. Y luego la sal se la pones cuando ya todo está listo. Sí, y al final ya. Oh, está bien. Vamos a agregar el aderezo para que vaya agarrando su sabor, la ensalada. Mira, esto es algo bien delicioso, súper delicioso. De una vez le podemos ir poniendo la sal para que vaya agarrando sabor. Y esto es al gusto. Si en la mesa hace falta sal, pues también ahí uno se la puede agregar. Y así mezclamos todo, bien mezcladito. Mmm, quedó perfecta esa. Mira, delicioso. Y ya que hemos, mira, ya lo hemos mezclado bien todos, todos los ingredientes bien mezcladitos. Entonces ahora agregamos el queso feta, miren. Si hay algunos países que no tienen queso feta, que tal vez no se conoce, le pueden agregar queso fresco, el queso que gusten, el que más les guste. Pero la ensalada griega va así con este tipo de queso, ¿verdad? Pero queda muy deliciosa. Mira, la mezclamos bien y queda deliciosa. ¿Verdad? ¿Qué tal te pareció? Rica. Riquísima, riquísima. A ver. Y ahora vamos a darle la probadita. Vamos a ver. Vamos a servir la ensalada griega. Mira, a ver qué te parece. Vamos a probarla. ¿Cómo ha quedado? Mmm, wow. Delicioso. Súper rica, crujiente, fresquecita. Me encanta. Rica, ajá. Y bueno, miren, aquí está nuestra ensalada griega, deliciosa. Y si les gustó este video, miren, regálenme un like y compartan y suscriban. Con Chely en la cocina. Con Chely en la cocina. En mi canal. Me encuentra en YouTube, me encuentra en Instagram, TikTok y este Facebook. Que Dios me les bendiga y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!